Ven y reina madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial, Madre de Dios y Señora mía, María. Como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y liagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables, mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén. Hoy elevo mi canto, a la reina del cielo, hoy venero al amor hecho mujer. Día quinto. María es garantía de salvación para sus devotos. ¡Qué preciosa señal de predestinación tienen los siervos de María! La Iglesia aplica a esta Divina Madre, para consuelo a sus devotos, las palabras de la Sagrada Escritura. En la ciudad amada me ha hecho reposar, y moraré en la heredad del Señor. Comenta el Cardenal Hugo. Bienaventurado aquel en quien descansa la bienaventurada Virgen. María, por el amor que a todos profesa, busca que todos le tengan devoción. Muchos, o no la reciben, o no la conservan. Bienaventurado el que la recibe y la conserva. Y moraré en la heredad del Señor. Es decir, añade el doctor Pacho Acelli, en los que son heredad del Señor. La devoción a la Santísima Virgen, se da en los que son la heredad del Señor. O sea, en los que estarán en el cielo, alabándola eternamente. Y sigue hablando María en el mismo libro. El que me creó, descansó en mi tabernáculo, y me dijo, Habita en Jacob, y hereda en Israel, y pon tus raíces entre mis elegidos. Mi Creador se ha dignado venir a reposar en mi seno. Él ha querido que yo habitase en el corazón de los elegidos, de quien fue figura Jacob, y que son la heredad de la Virgen, y ha dispuesto que en todos los predestinados estuviera enraizada la verdadera devoción hacia mí. Cuántos que ahora son bienaventurados, no estarían en el cielo, si la Virgen no los hubiera llevado allí. Yo hice brillar en el cielo una luz indeficiente, comenta el Cardenal Hugo, atribuyendo estas palabras a María. Yo hice resplandecer en el cielo tantas luminarias eternas, cuantos son mis devotos. Ejemplo del día San Vicente de Paúl, el amigo de los pobres, cuando predicaba acerca de la Santísima Virgen, siempre lo hacía con ejemplos muy atrayentes, para que el pueblo se entusiasmara más fácilmente por la devoción hacia Nuestra Señora. Y decía, El ejemplo hace que la verdad que se enseñe, quede pegada a la memoria y no se olvide. Las teorías se olvidan fácilmente, pero los ejemplos quedan grabados por mucho tiempo en la memoria. El Santo Rosario es la mejor oración para la Madre de la Iglesia. El Rosario es y será siempre una oración de agradecimiento, de amor y de súplica. Palabras de San Juan Pablo II en Fátima, el 13 de mayo de 1982 Inmaculada Concepción, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre mía amantísima, heme aquí a tus pies, que tus manos maternales me conviertan en un instrumento por medio del cual el buen Dios salve muchas almas, renueve a las que están tibias y vuelva el buen camino a las que andan extraviadas. San Maximiliano Colbe Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 la Virgen María hará mucho por ti. Palabras del siervo de Dios Felipe Rinaldi Florecilla, por amor a la reina de todos los santos, hoy examinaré mi devoción a la Virgen y cómo la estoy practicando. Reina, suelta a los siervos, llévanos contigo a Dios. Oración final Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo, mi boca para cantarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte, mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y sienta que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Santa Madre de Cristo Que hagamos su voluntad El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Reina de Todos los Santos en el que, como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Madre, aquí están tus hijos y a ti venimos a entregarte amor ese amor que día a día por ti recibimos de Cristo el Señor porque eres tú la reina que con su ternura nos guía hacia Él y por eso te pedimos que sigas tú siendo ese puente de amor y por eso te pedimos que sigas tú siendo ese puente de amor Virgen María Gracias te doy Por que aceptaste Ser Madre de Dios Madre amorosa Gracias también Por ser nuestra madre Por amor a Él Virgen prodigiosa Espejo de amor Camino de vida y de salvación Madre preciosa Madre preciosa Donde bondad Templo divino De amor y paz Madre preciosa Madre preciosa Donde bondad